¿Cuándo es tu video? No se ¿Qué amigos? ¿Cómo están? Bruno Moscoso aquí con Dale Vida a la Vida Hoy vamos a hacer un jugo de verduras ¿Cuáles son los ingredientes? Con rizada, pero de la morada Más antioxidantes Buen calcio, mantenga sus huesos bien fuertes Para aquellos de ustedes que piensan que tomándote una pastilla se va a poner los huesos antes más fuertes, para que sepa antes esos suplementos te debilitan los huesos, así que yo no recomiendo eso y mucha gente tampoco, diente de león también tiene bastante calcio bueno para el hígado, bueno para limpiar los riñones tenemos perejil perejil excelente para los diabéticos todos los diabéticos sepan que ustedes están sufriendo de potencia, de fuerza en su super arenales, your adrenals entonces ¿con qué le vamos a endulzar este jugo? con manzana porque este jugo no va a quedar muy muy pero muy bueno y no creo bueno, comencemos a ver no, antes de comenzar si sabe acabo de tener una una conversación con una prima sobre lo que es la religión y todas estas cosas y si sabe yo no es que haya estudiado verdaderamente lo que es la Biblia y el Buddhism o sea no me he sentado pues a leer los libros pero si hay algo que yo digo que todas todas más o menos pues de lo que he entendido yo en las entrevistas de los puntos de vista de estas personas de diferentes religiones es que todos deberíamos de amar deberíamos de amar el amor existe fuimos creados en una imagen de una persona y yo digo que si que si nosotros somos la imagen de una persona de 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 o sea de de lo más de lo más avanzado de lo más de la más luz de la más eternidad Dios para mí ¿no? ¿qué cuento? yo hablar de Dios yo no sé por qué me da como cosa hablar de Dios será porque no quiero ofender de punta a otra persona pero bueno yo creo en Dios hay mucha gente que sí cree en Dios y digo yo que fuimos creados en la imagen de Él y yo creo que si tú te amas a ti mismo estás amando a Dios entonces ¿por qué no hacerlo? ¿por qué no amarte a ti mismo? y yo veo que todas las otras religiones también hablan de amar así que amémonos amémonos entonces con nuestros cuerpos nuestros cuerpos dejemos de estar consumiendo comidas que verdaderamente nos intuma nos tienen tan intumidos que no somos capaces ni de hacer una decisión razonable que mantenemos es como por allá en las nubles como que oh hoy iba a hacer tal cosa pero se me olvidó y esto y aquello ¿sabes por qué? porque tu cuerpo no está funcionando bien no está funcionando bien porque está congestionado entonces jugos como estos te ayudan a descongestionar el cuerpo te ayuda a escucharte a ti mismo te ayuda a incrementar lo que se llama el enterar ahí ya cuando tú tienes un nivel más o menos de limpieza te comienzas a enterarte tú de todo lo que está pasando dentro de ti eso vale mucho eso vale mucho mucho entonces vamos a hacer este jugo para cómo lo pago a todo lo dejé hubiera usado la otra máquina pero es que se demora más y es como de carrera el perejil yo les cuento que es para los hombres o las mujeres o las parejas si ustedes quieren mantener pues, o sea hoy en día la gente casi no huele todo muy bien el perejil el dedo, el elendo son comillas que le dan buen olor al cuerpo le dan buen olor al cuerpo ya se me arrega entonces si cuidémonos porque hoy en día usted no puede esperar que un doctor lo vaya, lo vaya pues es que ponte a pensar un doctor tiene muchas cosas que hacer usted cree que él es capaz de dedicarsele solo a una persona bueno, hay doctores que si lo hacen pero hay otros que como que no lo tienen tiempo ven muchos pacientes le digo yo esto, esto te mantiene afuera vean esto te mantiene afuera las visitas del doctor preocupaciones de todo no quiero decir que la salud es todo pero o sea mantenerse uno bien es todo pero es importante y ahí se fue todo este jugo para que sirve porque hay la verdad es que todos estos jugos hacen casi la misma cosa la misma cosa purifican la sangre empujan el sistema linfático uy ya que estamos con este tema yo sé que hace hace atrás en uno de los videos les dije que le iba a explicar que era lo que era el sistema linfático pues si sabe que venga yo les cuento les cuento una historia o les cuento algo que es verdad el cuerpo está construido de puras células dependiendo de que libro leas tu yo he leído que son de 70 trillones y lo más que he visto es 110 trillones yo digo que pongámosle pues 85 estamos en la mitad si estamos en la mitad ahí estamos en toda la mitad entonces 85 trillones o 100 trillones de células por donde tú veas eres células las manos o sea la piel los órganos los huesos todo es célula los ojos es células se has construido de puras células en el cuerpo hay dos líquidos que corren los dos líquidos son sangre y el líquido linfático del 100% del líquido que hay 25 en la sangre y 75% aproximadamente es el líquido linfático uno de esos líquidos te lleva al alimento eso que me voy a consumir yo aquí me lo va a llevar directamente a la célula me lo va a llevar directamente a la célula ahí no cuál es la sangre que es la que todo el mundo ve pero esa célula como el cuerpo también tiene que ser popó y ese popó ahí viene ¿para dónde se va? para el líquido linfático entonces imagínate cuando eso es lo que ya hablo de destapar la cañería imagínate cuando tú empiezas a comer comidas que empieza a estancar ese líquido linfático y ese líquido linfático cubre todas las células y qué pasa si ese líquido linfático está cubierto con un colesterol horrible con una con una placa de de puro de pura mantequilla mejor dicho si me hago entender de puro frito o de puros almidones como o sea almidones y ciertos tipos de carbohidratos que realmente no son funcionables para el cuerpo entonces aquí está la célula es una bolita y alrededor está cubierta en pura basura ¿cómo la célula va a ser capaz de evacuar la basura? si está bloqueada con un cemento ¿cómo lo hace? no lo puede hacer no lo puede hacer entonces imagínate la célula está haciendo popó entre él mismo es como tú es como tú aguántate aguántate y no haga popó por una semana dos semanas tres semanas vea lo que te va a pasar te comienzas te comienzas a fermentar a podrir ahí es donde vienen todas las enfermedades todas las enfermedades vienen de la misma cosa mire el sistema linfático y te das cuenta que ahí vienen todas las enfermedades yo es como el tema del cáncer el tema del cáncer es enfóquete enfóquete en las células que eres pura células y limpia tu cuerpo límpielo bien límpielo bien con esos jugos y verás que que cuando menos piensas ya estás o sea ya ya sabes la verdad la verdad es que hay que mantener el cuerpo limpio para mantener afuera las enfermedades y eso es que todas las enfermedades son iguales es inflamación y acidosis 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 cuaja el cuerpo cuaja el sistema linfático el ácido ya no puede evacuar se comienza a inflamar y dependiendo de donde se inflame ahí te dan el itis o en cualquier lado el artritis bueno salud amigos a ver que tal está me gustó es por la manzana vio lo que hice muchos verdes que son amargos entonces le agrego un poquitico de manzana acabé ese ejercicio hace como unos 30 minutos y bueno esto es excelente vea porque aquí están todos los aminoácidos que usted necesita ese ejercicio que usted produce esa inflamación que usted produce aquí usted la comienza a neutralizar con estos jugos mi nombre es Roman Moscoso si tienen alguna pregunta muy bien puedan me manden un mensaje como la mayoría de la gente hacen o me escriben un comentario y con mucho gusto te responderé a lo mejor de mi habilidad no tengo todas las respuestas pero si no te puedo responder te voy a guiar a una persona que si sabe la respuesta se cuidan si este es el último video que hago para el final del año entonces feliz Navidad y año nuevo espero que el próximo año les traiga bastante salud amor y verdaderamente el 2012 no se va a caer el mundo es un tiempo para ustedes acabar todas esas ideas todas esas cosas malas que usted ha acumulado si es que ha acumulado así me entiende durante estos últimos años es tiempo para renovar el cuerpo y comencemos con la salud comencemos con la salud que cuando el cuerpo ya está funcionando bien mejoran tus ideas porque hay una cantidad de gente que están que están como tan deprimidos y digo yo número uno toman ustedes agua si una persona no toma agua o sea deje tomar agua deje tomar líquido y verá como te pones pues claro te vas a poner todo malgeñoso y de todo si me entiende entonces busquemos arranquemos por este lado esto no te va a curar todo o sea como el no te va a curar digamos como una pena que se murió tu papá o tu mamá no lo va a curar pero lo que si va a ayudar esto es que va a ayudar aflojar un poco de de las cosas que te tiene atajado para encontrar esa luz interna que todos estamos buscando mi nombre de ahí viene la mayoría de los problemas de los diabéticos bueno se cuidan y los quiero mucho y si se suscriben a mi canal y nos hacemos amigos en facebook me gustan en facebook chao